Un derroche de belleza al natural, un embrujo celestial de la mañana a la noche Su malecón es el broche de un lago con viva voz Soy bendecido por Dios y hoy me siento en la gloria Armando una nueva historia con Misael y los Tropifols ¡Hey! ¡A toda la Suiza de la Cusanga! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos? Familia Caso Libre El día de hoy nos encontramos desde el pueblo de Catemaco, Veracruz Un pueblo fascinante, un pueblo fantástico, mágico Un pueblo que es conocido por muchas personas por la hechicería, la brujería, obviamente Pero también es un pueblo que tiene muchísimo que ofrecernos en cuestión de turismo En cuestión de fauna, de flora y de lugares turísticos Y también cuenta aquí en el centro Esta es la iglesia, el Carmen, aquí en Catemaco Y pues ahorita vamos a ir un poquito aquí a la laguna Que está aquí a los palos, aquí atrasito Y pues esta es la plaza de Catemaco para que la conozcan Este es el parque, el jardín, el kiosco, la presidencia municipal De aquel lado los clásicos boleros que siempre están ahí Los boleadores obviamente, no los boleros de música Y de aquel lado, ya se pueden dar cuenta de que lado se ve la laguna Ahorita vamos a bajar hacia las letras de Catemaco Y pues también vamos a ver si podemos ir a hacer el recorrido turístico Me encantaría conocer a los Islas de los Monos ¿Qué más hay aquí en Catemaco? Pues hay muchísimas cosas, muchísima variedad Este, probar los tegocolos Ya los conocimos ahorita por la manera en que se los enseñe En el criadero de tegocolos La planta de cacao que no puedo creerlo Está fascinante conocer lo que son los La planta de cacao, lo que es el chocolate En su manera más natural, su plantación natural Y pues estar aquí en Catemaco Es toda una aventura que les invito a conocer A venir y disfrutar de este pueblo Que está superchísimo en la parte sur de Veracruz Estamos en Catemaco, Veracruz Hay chamoyadas, diablitos, rompope, glorias Yo quiero una gloria para estar en la gloria Una gloria ¿Cuáles son las glorias? Dice aquí, los precios 35, 40 Puta, qué ofertón Oigan, a ver, vamos a pedir una gloria Una gloria de 40 ¿Este también? Sí, igual, otra La gloria de Durazno Lleva la fresa El rompope Ajá, que yo Durazno y plátano Así es la gloria Ah, ¿qué lleva? Durazno Durazno, plátano El rompope, yurostella O precios Ah, ok, son los sabores Sí, son los sabores Ah, ok Órale, chido Algo que es muy clásico aquí de Catemaco Que nos dicen es el Tegogolo ¿Sí, verdad? Se llama Sí Los Tegolos Vamos a probarlos Que son los que conocimos hace un momento en el estanque Esto es un Tegogolo 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 Tegogolos Y este se está poniendo aquí ya No muerden eso, no te caen No No ¿Y esto se comen entonces? Sí Sí Es su criadero Este es el criadero de eso ¿Y esto qué es esto verde? Eso es Los que aquí caen, ¿no? No No Ahí nace Como que es parte de su ecosistema Ecosistema de ellos Ajá Esto está adecuado a ellos Ah, ok Esto es parte de adecuar el lugar para ellos Guau Esto es un Tegogolo Sí, conocemos este Tegogolo ¿Por qué? De aquí, de Catemaco La mente Aquí se ve Ah, esto es otro De su vidrio ¿Quieres saber o no? Sí, sí, sí Son estos bolitos, ¿no? Sí Negros Es este Es este, sí Ajá Ajá Ah, ok Y lo sacan de la conchita Para comérselos Sí, verdad Para comérselos Ah, esto es otro también ¿Qué es lo que están aquí? Ah, ya están los dos Estos Ah, ok Mira, esto Ahí se están reproduciendo ¿Qué? ¡Ya nos exhibiste! ¿Esos? Sí Ajá, ok ¿Esos como la hembra y el macho? Sí ¿La hembra y el macho, imagino? Sí, están encarnando bebés El amor es una magia Caray, esto ya no me gustó ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! Acá tienen fiesta ¡Ja, ja, ja! Acá tienen fiesta Es una orgia, hijo ¡Ja, ja, ja! No había visto eso ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ada, voy! Mira, a ver Andan muy cachondillos Andan muy cachondo los telégolos Aquí no, chiquistriquis Cada uno de estos revientan Aquí Y sale un telégolos Y caen ahí abajo ¡Ah, ok! Ahí ya caen los telégolos ¿Estas bolitas chiquititas son las? ¿Esos? Sí, ya son los telégolos ¡Ah, ok! Acá terminó Ven, ven Esos son telégolos Ya los viste ¡Uuuh! Sí, sí, sí Están tan chiquititos Ajá Vean cómo son los telégolos Chiquitos Me he reventado No, no, no Los telégolos son estos Ah, sí, las bolitas Sí, las bolitas Sí, las bolitas Mira Y pues vamos a ver Qué tal Qué tal está el cóctel De telégogolo ¡Wow! O sea, nunca lo he escuchado ¿Anos conocen ya los telégogolos? Igual y no Igual y sí Pero si vienen a Catemaco Me dicen que es algo Como muy distintivo de aquí Conocer el telégogolo Aquí nuestro amigo Lo va a preparar Vamos a ver cómo lo hacen ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que lleva? Lleva tomate, cebolla, cilantro Tomate, cebolla, cilantro Salud Vamos a probar Nuestro telégogolo Es como un camarón, ¿no? Un noruzco Wow, wow, wow Tengo que probarlo El Tego Golo Bienvenido Ah, gracias, gracias Mi esposo le va a decir las propiedades A ver, vino de qué? Chagalapoli Chagalapoli, órale Es una fruta que se da aquí en la región de los Suxtla Ajá Es, ahora sí, lo tradicional de aquí Como si son los Tego Golo Al igual está también el Xochogo ¿Xochogo? El de Xochogo Son unas frutas Wow, de este, Hidalgo Bienvenido sea Gracias Es más para que usted lo pruebe Para la degustación Ajá Vamos a darle ahorita la degustación Órale Vamos a probar el vino de Chico Golo Chagalapoli ¿Chagalapoli? Chagalapoli Wow Al igual también tenemos los mezcales digestivos Ajá Que es el mezcal Eh Tenemos el de hierbabuena Ajá Tenemos el de pericol Ajá Tenemos los toritos El de Coco, guanábana, cacahuate Tenemos el torito de maracuyá Ajá Licor Ajá También está el torito de capuchino El mezcal de cinco frutos Ajá El mezcal de Chagalapoli Y el torito de jovo Vale Aquí hay variedad Variedad Maracuyá Ajá ¡Suscríbete al canal! 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 planta de cacao, esta es una famosa planta de cacao, es una planta mexicana, la palabra está escrita en áhuatl, cacao, de donde aportamos al mundo de la lengua a nivel mundial, el aguacate, guajolote, metate, molcajete, tepetate, ayúdame, amate, chocolate, son palabras náhuatl, entonces en américa de aquí donde somos nosotros, esto es nativo, en europa no se conoce el chocolate, el chocolate se supone que es una planta endémica de nuestro país, tal vez posiblemente ya se de allá, entonces, esto es increíble, esto es, entonces de aquí sale el chocolate, esto que hacen, como lo hacen, de aquí lo, ahí está la mazorca, mire ahí, es grande, crece, este es grande, este, no, este todavía le falta crecer, era este, ah, ok, así grande, ah, ok, ya cuando se pone amarilla, cuando se corta y ya, y luego, como es el proceso, lo fritan, lo venden, lo, ah, se asa, y de ahí sale ya, se hace como, yo pienso que es como el café, pero eso es el café, que es como un tostado, de tostado y todo eso, wow, nunca había visto una planta de chocolate, de cacao, de cacao, habías dicho de cacao, no, ese es el, wow, está chido, ni en cuenta, no sabía eso, no, 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 tanto que me gusta el chocolate, híjole, está chido, estos reinitos, wow, 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 no sabían eso, pero estamos aquí frente a una planta extraordinaria, que estoy conociendo por primera vez, la planta de cacao de chocolate. Hola, qué tal a todos, amigos, familia Casoliver, pues el día de hoy, una visita obligada al pasar por Veracruz, es venir a Alvarado, y pues estamos aquí en el mercado de mariscos, y bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que es este Alvarado, si no conocen ese lugar, pues igual conozcanlo, y sirve que se echan un pescadito, y están por aquí limpiando algunos pescados, que se compraron, y pues bueno, van a encontrar restaurantes. Aquí trabajando en Alvarado, aquí estamos en Alvarado, trabajando un rato, nos vinimos a sacar a tocar la comida, nos mandaron con gastos muy escasos, tuvimos que venir aquí con nuestro pato ruego que nos diera chamba. Y así, vamos para llegar a la vuelta. Tú bajas, ¿no? O, espérame, espérame. Hazla como dices. Ábrela, y la puedo hacer empapelada, ¿no? Sí, sí. Es bella la tierra mía, su lago es el cantador, es tierra de algarabía. Catemaco, mi Catemaco, Catemaco, mi Catemaco. Es bello mi Catemaco y toda su cerradía, donde a la Virgen del Carmen la veneran noche y día.